Como dije siempre, sin tanto afecto que he recibido acá en Esquel, realmente nunca me imaginé que iba a estar viviendo esto. Tengo mi familia lejos, en Misiones, mi madre en Jesús María, en Córdoba, y la verdad que no me sentí solo nunca. Siempre acompañado por el personal del escuadrón, la familia y la comunidad. La verdad que me faltó tiempo en estos dos años para poder seguir compartiendo con mucha gente que me abrió su corazón y su casa. Así que realmente me voy muy agradecido, muy contento. En lo profesional, una frase, no hay mayor satisfacción que el de haber cumplido y creo que he cumplido con todo lo que nos hemos propuesto. Lógicamente que esto uno no se lo adjudica solo, sino sin la ayuda de mucha gente de afuera y de adentro del escuadrón no lo hubiéramos podido concretar. Así que muchísimas gracias a ustedes, los periodistas que también me acompañaron, porque es lindo hacer conocer muchas veces las actividades que lleva adelante el escuadrón, porque somos parte de todas las comunidades que tenemos en la zona de responsabilidad. Así que muchísimas gracias a toda la comunidad de Esquel. Realmente me he hecho conocer mucho en Esquel y me he hecho hacer querer también. Y lógicamente esto es mutuo. Ustedes habrán visto lo que es esto, no para. Hace creo que dos semanas que vengo de despedida en despedida y tratando de cumplir con todos los amigos que quedan hoy acá. Así que insisto, me voy con la mayor satisfacción, con mucha felicidad y lógicamente esto a uno lo impulsa para seguir trabajando de la misma forma y es un indicativo que las cosas uno las está haciendo como corresponde, las está haciendo bien. Lo habrán visto, es lo que uno recibe también a veces lo que uno brinda. Así que gracias, gracias a todos. Una gestión con condimentos diferentes a cualquier otro historial, ¿no? Atravesar una pandemia. Sí, lógicamente. Yo me hago cargo también del escuadrón saliendo ya de la pandemia, pero lógicamente atravesando una serie de restricciones y un comienzo después de una larga, de largas restricciones por la pandemia, que bueno, lógicamente tuvimos que utilizar muchas veces el ingenio para poder volver a reconstituir la relación que tenía el escuadrón con la comunidad. Y bueno, creo que esa es una también de los condimentos, como decía Hernán, de haber estado tan cerca de la comunidad y lógicamente lo que me brindaron en esta zona de la cordillera, creo que va a quedar para siempre en mis recuerdos, en mis mejores recuerdos y todos los momentos lindos que me tocó vivir acá en Esquena. Bueno, y además el sentimiento especial por haber nacido en este territorio, en estas zonas, José San Martín. Sí, bueno, yo tengo una filosofía donde siempre digo que el destino te pone donde tenés que estar. Asocio mucho lo que me pasa con mi padre, que falleció hace 22 años y era una deuda que yo tenía pendiente de venir a conocer donde nací. Y bueno, creo que fue el momento, la situación, el lugar y no me imaginé nunca llevarme este sentimiento que me llevo por la provincia de Chubut y por su gente, que en realidad es mi gente, porque yo soy de acá. ¿Cuál es el próximo destino? El próximo destino es, voy como director del Instituto de Formación de Gendarmes a la localidad de Barreal, provincia de San Juan. Es un destino, ya conozco porque he trabajado con aspirantes a gendarme en la escuela de suboficiales, ya conozco el trabajo con la gente que ingresa a gendarmería y en un año lo tenemos que preparar para que salgan a trabajar al despliegue institucional. Así que es un lindo desafío, es una actividad distinta a la de un escuadrón de frontera, con otras responsabilidades, pero conociendo ya la actividad y sobre todo la gente que está trabajando en Barreal, que hay muchos oficiales que ya trabajaron conmigo en otros destinos y por ahí eso te facilita un poco la gente.